... ...de alegría, de satisfacción por los trabajos que han realizado durante estas vacaciones de verano. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y regidoras María Carmen, profesora María, María y Mora, a mis ayudantes municipales, gracias por su presencia. A nombre de nuestro presidente municipal, el licenciado Antonio Domínguez Aragón, que por cuestiones de agenda no se encuentra el día de hoy con nosotros, reciban un caluroso saludo. Voy a hacer mención, muy breve, porque creo que por ahí tenemos algunos inconvenientes, con una frase, una frase que va relacionada con el trabajo que todos y cada uno de ustedes realizaron en estas vacaciones. Dice que un niño que lee será un hombre que piense. Yo quiero reconocerles el esfuerzo, la dedicación que han puesto durante estas tres semanas de los talleres de mis vacaciones en la biblioteca, en cada una de las comunidades donde se encuentra cada una de ellas. Quiero agradecerle y reconocerle a quien es el coordinador de los bibliotecarios, al compañero Rogelio, a mi tocayo Javier y a cada uno de los compañeros y amigos que trabajan en cada una de las bibliotecas. Conozco perfectamente, sé, el esfuerzo y el trabajo que se realiza en cada una de las bibliotecas. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso a mis compañeros bibliotecarios y a quien es el coordinador de bibliotecas, por favor. Pedirles que sigamos poniendo ese empeño, esa dedicación con nuestros niños, que no dejemos que la tecnología nos quite lo más preciado que tenemos y que ya pocos, pocos hacemos uso de esas bibliotecas donde tenemos una innumerable cantidad de acervos culturales en todos los niveles que podamos encontrar o queremos encontrar. Pedirles que sigan poniendo el empeño y la dedicación para nuestros hijos y los hijos de los hijos. Y bien, pedirles de favor, si nos ponemos de pie, para hacer la clausura. A nombre del Honorable Ayuntamiento del Histórico Municipio de Ayala, Morelos, y a nombre de nuestro Presidente Municipal, Antonio Domínguez Aragón, hoy, 11 de Agosto del año 2016, siendo las 11 horas con 45 minutos, damos por clausurados los trabajos de los talleres de mis vacaciones en la Biblioteca 2016. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias al señor Ejedor Javier González Tavera, en nombre del Gobierno Municipal. Bueno, así llegamos al final de este evento. Muchas felicidades a todos.